Tengo una visa indefinida, por lo que no necesito obtener otra visa nunca más. Bueno, en una época las secciones consulares emitían visas indefinidas, pero muchas prácticas y procedimientos han cambiado desde el año 2001. Si usted tenía una visa indefinida, pero no ha sacado visa nueva en los últimos 10 años, por favor no intente viajar. Si tiene dudas, solo escríbanos. ¡Gracias!